Como ya saben, haré muchas preguntas, pero antes de nada nos parece oportuno hacer algunas consideraciones respecto de las carencias, porque como no tenemos tiempo para hablar de todo con el detalle que nos gustaría, pues nos vamos a centrar en eso. La primera es que el presupuesto que en políticas sociales solo sube un 0,7% en materias tan importantes como las que abarca este departamento nos tiene cuanto menos un poco preocupadas, sobre todo porque sube la economía, suben las infraestructuras, pero no sube en proporción lo destinado al empleo y lo destinado a las políticas sociales. Pero además nos preocupa que no existan las políticas sociales en los discursos que hasta ahora se han oído por parte del Gobierno. Por lo tanto, nos entran dudas sobre si ocupa un espacio entre las preocupaciones. Partiendo de esta base, algunas premisas. Una mejor política social es la que apuesta por la inclusión social en un sentido amplio, porque no olvidemos que en los grandes números la economía crece, pero a diario seguimos enfrentándonos con realidades que precarizan la vida a muchas personas. Nosotras apostamos por algo que parece obvio, pero que parece no querer ver. La mejor política social es una muy buena política social y para ello es necesario poner recursos económicos a su disposición. Segunda premisa, el empleo es cada vez más precario y en muchos casos está en riesgo. Es necesario actuaciones serias y bien dirigidas de las instituciones. Y sí, han reservado un incremento en la partida presupuestaria, pero en nuestra opinión no es suficiente y no se orienta en la dirección correcta. Nosotras apostamos por crear empleo. Por supuesto, empleo de calidad con derechos, empleo seguro. Y eso pasa por implementar políticas de reparto del empleo. Apostamos también por mejorar la formación y el desarrollo de programas que atiendan a quienes estamos dejando a los márgenes. Pero también por el diseño de políticas de desarrollo territorial específicas y diferenciadas. La recuperación, su recuperación, no llega igual a todo el territorio. Es evidente que las diferencias entre las comarcas se están acentuando. Es evidente que los cierres de empresas se están cebando en algunas zonas como Esquerraldea, Arayaldea o Arzualdea, entre otras. Las pueblos como Saya, donde el cierre de Sel ha dejado a más de 300 familias en la calle. La Naval a más de 2.000. El cierre de Ufesanaraba, que deja a más de 200. O el cierre de Sey en Guipúzcoa, a casi 200. Y frente a esta realidad evidente, una evidencia dolorosa. Y es que el Gobierno no cuida por igual a todas estas comarcas. Todo toca hacer una apuesta seria de regeneración por amplias zonas en nuestro territorio que en su presupuesto no aparecen o no encontramos. Dicen ustedes que apuestan en el Gobierno por el bien común. Para el Carrequín Podemos, el bien común pasa por apostar por las personas y solucionar sus necesidades. No solo solucionar problemas de gestión. Pasa por no dejar a nadie atrás. Pasa por considerar el gasto social una inversión que se entiende que es lo justo y necesario. Así nos gustaría que nos destacase, por favor, las novedades que en relación a estos problemas, sobre todo los del empleo, considera que hay en el presupuesto del año 2018. Y paso a realizar preguntas sobre programas concretos. Sobre el programa de inclusión social y en concreto sobre la RGI. Volvemos a manifestar nuestro rechazo al hecho de que se consolide el injusto recorte del 7% y no se aplique la subida del 8%. Que además entendemos que ante la subida de los ingresos hubiera sido posible revertirla. Pero vamos a las preguntas concretas. Mirando la ejecución de gasto de la RGI a 30 de septiembre, vemos que de los 402 millones presupuestados, solo se han gastado 298. Manifiestan en la disposición de gasto que van a ser 378 millones. Y nos gustaría saber si se va a cumplir ese gasto de 378 millones o se va a aumentar. Y a qué cantidad monetaria global estiman que asciende la subida del 1,5 del IPC en la RGI. Por otro lado, vemos como tanto las ayudas de emergencia social como aquellas destinadas a la pobreza energética se mantienen exactamente igual que en 2017. Si subiendo el nivel de vida no suben las partidas presupuestarias consignadas a cubrir necesidades, entendemos que esto de facto supone una merma del presupuesto. Cuál es la valoración que hace el departamento, ya que el precio de la luz, por ejemplo, ha subido más de un 10% y se prevé que continúe subiendo. Con lo cual, entendemos que hay personas a las que no les van a llegar estas ayudas. Respecto al presupuesto de inclusión social en la ANVIDE, algunas preguntas. ¿Hay alguna partida destinada a evaluar desde la perspectiva de las personas usuarias de la ANVIDE? Y respecto a la unidad de control interno, no encontramos ningún indicador sobre estudios y valoración de sentencias emitidas por los tribunales contencioso administrativo. Nos gustaría saber por qué y si se considera o no necesario su análisis, si hay personal suficiente para desarrollar este trabajo o es algo de lo que se encarga otro órgano. Sobre el programa 3.1.2.2 de inmigración, en la búsqueda de espacios de coordinación que señalan en la memoria, no hacen mención a la Secretaría de Convivencia y Derechos Humanos. Nos gustaría saber cómo se articula esta coordinación y si supone algún incremento presupuestario o no lo supone y dónde estaría contemplado. También vemos un aumento de casi 200.000 euros en las subvenciones a instituciones sin fin de lucro. Y nos gustaría que nos detallasen. Nos ha parecido que en su exposición apuntaba que se consolidan las subvenciones de gestión del conocimiento. Nos gustaría saber también en qué fecha se ha producido la convocatoria de las subvenciones del año 2017 y en la fecha en la que se han realizado se prevén realizar los pagos. Porque al analizar la ejecución de gasto, es un tipo de subvención que parece que se otorgue a final de año. Y entendemos que esto puede repercutir negativamente tanto en las posibilidades de poner en marcha programas como en la pervivencia de muchas entidades de iniciativa social. Respecto a servicios sociales, encontramos preocupación en que se mantengan exactamente igual que el año pasado, tanto lo destinado al portal sociosanitario como al sistema de información de servicios sociales. Y nos gustaría saber por qué no está ejecutada a fecha de septiembre estas partidas, posiblemente porque se vayan a pagar a final de año. Así mismo, y sobre la transferencia del fondo de 14 millones de euros a los ayuntamientos, nos gustaría saber en qué momento se ha transferido este año a los ayuntamientos ese dinero y si consideran que es suficiente. Porque a nosotros, por lo que nos ha llegado, no está siendo así. También nos gustaría saber si consideran que el presupuesto destinado a víctimas de violencia machista, con mantenerlo, es suficiente. Asimismo, sobre el programa de juventud y viendo que hay partidas que no se han ejecutado a fecha de 30 de septiembre, nos gustaría saber sobre los tres programas de transición educativa al mundo laboral, de retorno juvenil y de fomento del emprendimiento, por qué no están gastados a 30 de septiembre nada y cuál es la razón, o sea, perdón, y si se han evaluado. Y siguiendo con el empleo juvenil, vemos que el AMBI tiene una campaña para incentivar que regresen las personas que se han ido a realizar estudios al extranjero. ¿Qué se va a hacer exactamente? Para saber cuántas personas jóvenes están actualmente fuera de Euskadi y qué planes de acción tienen pensado para la vuelta a casa. Sobre formación, el señor Aspiasu nos comentaba una modificación en Novetus a la que no ha hecho referencia en su exposición y nos gustaría que nos lo pudiese explicar. Y sobre empleo. El plan de apoyo a emprendedores tampoco está ejecutado a 30 de septiembre. Nos gustaría saber la razón y cuál es la valoración que se realiza desde el departamento sobre este plan. En cuanto a coordinación, gestión y seguimiento del programa operativo Fondo Social Europeo País Vasco 2014-2020, el informe dice que la Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo ha ejercido la responsabilidad de Organismo Intermedio de Gestión del Programa Operativo. Se debe mencionar que si bien los objetivos fijados se referían a la realización de una certificación de gasto a la Comisión Europea, la Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo no ha sido designada formalmente Organismo Intermedio en 2016. ¿Quién debe solicitar esa designación? Y si se han realizado gestiones para subsanar esto y en qué afecta a la coordinación con el Fondo Social Europeo. También nos sorprende que dentro de los objetivos del departamento, en el impulso a las políticas de igualdad, punto 5, coordinar el grupo técnico departamental, y punto 6, interlocución técnica y coordinación con entidades, no han realizado ni una sola acción. Nos gustaría saber cómo valora la consejera este hecho y a qué sea debido, y si tiene previsto en el presupuesto cubrir esas necesidades con qué partida. Dentro de la ANVIDE y en relación a difusión de información y asesoría, atención a peticiones y difusión de información en el ámbito del mercado de trabajo, tampoco se ha realizado ninguna iniciativa en el año 2017. Y en ninguna de esas dos acciones hay nada cuantificado. ¿Por qué? Y si se han realizado y no se han cuantificado, ¿cuál es la labor que está realizando el departamento en esta materia? Ayer en la comparecencia del señor Aspiasu se habló del reto de la recuperación de unos 70.000 empleos para volver a datos anteriores de la crisis. También se dijo que se iban a crear 15.000 empleos, de los que entendemos que habría que descontar los empleos directos e indirectos que nos van dejando en el camino los conflictos laborales. En relación a sus previsiones de impacto del presupuesto en la creación, tienen en cuenta que hay una doble tendencia a la destrucción de empleo y creación de empleo precario. En concreto, en la ANVIDE vemos retos establecidos por los indicadores que establecen 2.200 personas insertadas en acciones locales de promoción de empleo, 800 contratos en prácticas a jóvenes, 120 de relevo o un mantenimiento del reto de la intermediación en un 3.5. ¿Cuál es el impacto de este presupuesto en el apoyo efectivo a crear esos 15.000 empleos? ¿Y qué parte tiene que ver con el ciclo económico y el crecimiento? ¿Y qué parte con el presupuesto? Sobre igualdad, una última reflexión. En la memoria del ANVIDE vemos una lectura en la que el trabajo en pro de la igualdad entre mujeres y hombres parece ir solo destinado a mujeres en situación de exclusión social. En ese sentido y en la memoria del ANVIDE tampoco hablan ustedes en ningún momento de conciliación y corresponsabilidad, cosa que nos parece significativa, pero además nos preocupa y esperemos que lo entiendan como una aportación para años posteriores. Vesteriques, Miesker. 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 Gracias.